¿Qué tal? Bienvenido a un video más de iridología computarizada. Vamos a platicar en esta ocasión sobre aspectos relacionados con oftalmología, en donde la mano del hombre interviene, es decir, realiza un procedimiento quirúrgico y que a nivel iridológico genera confusiones respecto a un signo predeterminado en nuestra exploración de nuestros iris. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más de iridología computarizada. Estás viendo aquí en pantalla un procedimiento quirúrgico que influye en la apariencia visual de nuestro siris, del disco iridiano, en el momento de realizar una captura y esta alteración de la geografía iridiana, de la topografía iridiana, puede llevarte a una confusión respecto a un signo. Vamos a observar aquí nuestros iris, de tal forma que quede muy claro cuál es este aspecto que queremos resaltar. Tenemos aquí en pantalla una iridografía en la cual observamos diferentes espacios generados a través de todo el disco iridiano con los efectos de iluminación lateral que se han logrado y que este pequeño ejercicio realizado por uno de nuestros alumnos dio como resultado un disco iridiano tomado con proyecciones de sombra. Estas proyecciones de sombra empatizan algunos de estos signos específicos relacionados, por ejemplo, con las lagunas, las conocidas lagunas, aquí las estamos enmarcando, las conocidas lagunas abiertas o cerradas, dependiendo de la clasificación en consecuencia. Ahora, otro aspecto importante a conocer respecto a nuestra exploración iridiana es la siguiente. Aquí pusimos en pantalla precisamente este procedimiento quirúrgico tratando de sintetizar. A esto se le conoce como trabeculotomía, como técnica quirúrgica, que tiene como objetivo disminuir la presión intraocular, de tal manera que al liberar esta presión no hay problemas más relacionados con la presión hacia el nervio óptico y se pueden recuperar las funciones de la visión de nuestro globo ocular. De la misma manera se le entiende como iridotomía a este procedimiento y observen ustedes en el hueco inferior con las últimas dos fotografías o infografías que están acá señalando precisamente este espacio que se está abriendo, un procedimiento en el cual las personas que tienen un fenómeno conocido como el glaucoma de ángulo cerrado, los especialistas en oftalmología utilizan rayos láser y van generando pequeños orificios o de la mano de técnicas quirúrgicas especiales se logran pequeños orificios que van a ayudar a que el humor acuoso fluya precisamente mediante este orificio y tenemos exactamente este fenómeno y lo vamos a señalar acá. Esto que se encuentra aquí, ubicado en la parte frontal, en el cuadrante frontal nasal, este espacio, es precisamente ese procedimiento y no tiene que ver absolutamente nada con una laguna. Lo mismo sucede con esta otra captura de otra persona la cual hacía la misma pregunta que si estábamos hablando de una situación relacionada con la expresión de lagunas abiertas o cerradas. Sin embargo, aquí lo que se está manifestando es la intervención de la mano humana para corregir determinados aspectos relacionados con la oftalmología. Te invitamos a practicar iridología computarizada profesionalmente, no con cursos expresa al vapor. Si te interesa esta disciplina como una forma de incrementar tus habilidades profesionales, no olvides acercarte. Nos mantenemos en comunicación a través de nuestras formas de contacto y a través de nuestro blog. Gracias y hasta la próxima. Gracias.